Pues Mónica, buenas noches para usted, para todos los televidentes, han sido ya entregados los premios, rápidamente les menciono a los ganadores en la categoría de asociaciones comunitarias, ha ganado ASO AMAIME por el programa de conservación y de protección del río AMAIME y del río Nima en el Valle del Cauca, en la categoría de ONG ha ganado la fundación Calidris por la protección de la Piangua en Iscuande, en Nariño, en medianas y pequeñas empresas ha ganado la empresa Progresar por la protección del río Teusacá en el municipio de La Calera, muy cerca a Bogotá, y en la categoría de grandes empresas ha ganado Isagen por la protección del río Guarinó y también la protección de las cuencas de los departamentos del Tolima y de Caldas. Antes de esta premiación, una conferencia muy bonita del etnobotánico y antropólogo Wade Davis, que ha dicho literalmente que el medio ambiente es elemento fundamental del patrimonio en Colombia y que hay que protegerlo. Termina así esa ceremonia de entrega de los premios de Caracol Televisión a la protección del medio ambiente. En el centro de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.